Baila amor Yo con el ritmo de esta conga voy a bailar la cumbia hasta la madrugada amor Yo con este ritmo colombiano siempre que es de mano Y cuando bailas yo me vuelvo loca, loca loca Ay que rico este ritmo y tus movimientos Loca, loca Baila amor Baila amor Ah Ah Este ritmo, ritmo loco Loco, loco Ay como te mueves y como me miras me vuelves loca Ay que rico este ritmo y tus movimientos Loca, loca Con mis manos En tu cuerpo Siento el ritmo Loca, loca Baila amor Baila amor Ay que rico este ritmo y tus movimientos Loca, loca Loca, loca Loca, loca Con mis manos En tu cuerpo Siento el ritmo Loca, loca Baila amor 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 Baila amor